¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias a Dios. Es fin de semana y con ello la posibilidad de platicar una plática informal, una plática en la que a usted le traigo diferentes temas. En esta ocasión he estado amanderando mucho la agenda ciudadana porque usted me ha enviado algunos comentarios, me ha enviado por ahí también algunas sugerencias. Bueno, pues usted sabe que usted es el que manda, usted es el que pone el tema en la mesa de trabajo. Y bueno, pues en esta ocasión Conversemos tiene esta posibilidad de platicar con el personal del Club Rotario. Vamos a conocer un poquito de cerca porque luego escuchamos que hay eventos, hay algunas funciones, hay conferencias, hay carreras atléticas, que es a beneficio de. Y luego viene el Club Rotario. Bueno, pero vamos a ver cómo es que trabaja, cuál es la dinámica del Club Rotario porque hay diferentes demarcaciones que se encargan de distintos temas. Y a mí me pareció muy interesante porque hay un evento que se acabó el día de ayer, una función de lucha en la cual más adelante le voy a platicar pues todo esto que se organizó a beneficio de. Y eso es lo importante porque aquí en la Comarca Lagunera estamos caracterizados por ser cálidos, por ser empáticos, por apapachar. Y de eso se trata. Y bueno, pues en esta ocasión a mí me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Pedro Paso. Él es el presidente del Club Rotario campestre de esta ciudad de Torreón. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, pues platicar acerca de esto que es el Club Rotario. ¿Qué es el Club Rotario? Porque luego lo escuchamos mencionar, pero no habíamos tenido un acercamiento ya de esta manera tan personal con integrantes como ustedes. Hemos ido a cubrir notas además, pero pues bueno, vamos a platicar cuántos años tiene el Club Rotario campestre aquí en la ciudad de Torreón. Sí, primeramente decirles que el Club Rotario es una organización internacional. Se llama inclusive Rotary Internacional, donde nosotros como club debemos de pertenecer. Por eso el nombre se lo debemos a Rotary Internacional. Tenemos que decir somos Club Rotario. Normalmente esta organización del Rotary Internacional se forma primeramente para a nivel mundial acabar con la poliomilita. Con la poli. Entonces ya ahorita afortunadamente a nivel mundial hay muy pocos casos y son muy aislados de que se da la poli. Aquí en nuestro país está totalmente erradicada. Entonces esa fue la primera extensión. Sin embargo, después se empezaron a formar más clubes rotarios. Nosotros tenemos ya más de 30 años de existencia aquí en la comarca lagunera como Club Rotario Torreón Campestre. Entonces eso a dónde nos lleva a que nosotros hemos tenido dos programas de beneficio social insignia. Uno es programa por una mejor sonrisa que apoya a niños con capacidades diferentes de escasos recursos en todo lo que es sus beneficios odontólogos. Repararles su dentadura. El segundo programa es un parque de educación vial que tenemos para dar educación desde los niños, adolescentes, inclusive adultos, choferes en educación vial, que es algo también muy importante porque normalmente a veces no tomamos en cuenta que las causas de muerte por accidente van en aumento. Son muchas y la idea es que darle capacitación a todos los que andan en la calle, no nada más manejando motocicleta, también bicicleta, también carros, camiones, también los que van son los peatones. O sea, todos necesitamos educación. Todos somos responsables. De repente ustedes ven a una señora que va por abajo de la calle con una carrera con el niño y los carros pasándole cerca. Entonces dices, oye, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Pues va arriesgando al niño. Entonces todo eso forma parte que nosotros en ese parque de educación vial damos cursos de capacitación y damos educación también como cultura también. Es interesante, Pedro, sobre todo porque aquí en la comarca lagunera ya vimos que va creciendo hacia el norte y el norte implica vialidades consideradas como de rápida, vía rápida, y con ello pues también crece la problemática. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito y vamos primero por lo de, por una sonrisa. Por una sonrisa, ¿cómo es que nace la idea de atender esta necesidad de la población? Bueno, vimos la necesidad y primeramente nace de un doctor que formó parte de nosotros que desafortunadamente ya falleció en paz y descanse, el doctor Oscar Rodríguez Villarreal, que él fue el que propulsó porque él estaba en la escuela de odontología, fue director de la escuela de odontología y a él se le ocurre este programa. ¿Hace cuánto tiempo? No, más de 30 años. ¿Hace 30 años? Sí, ya más de 30 años. Él nos lo propuso este programa porque el vínculo entre la escuela de odontología y nosotros hizo que este programa naciera. ¿Por qué? Porque la escuela de odontología nos provee a los médicos y a los odontólogos, inclusive a los que están estudiando su especialidad, para que vayan a darles la ayuda odontológica a estos niños y no los cobran. Lo único que nosotros sí realmente necesitamos tener y captar recursos es para todo lo que es el material, que es un material también muy caro, gustoso. Entonces, ahí la idea es, el material nosotros lo proveemos y también en la alianza con el hospital infantil de aquí de la ciudad de Torreón, ahí está nuestra atención odontológica que le damos a estos niños. De 10 personas, de 10 casos, de 10 expedientes, de niños que requieren este tipo de atención, ¿cómo es que, bueno, de estos 10 casos, cuántos son los que realmente necesitan una atención urgente y qué implica parte de todo esto que platicamos? Sí, normalmente como el 80% necesita nada más atención en el sillón, o sea, arreglar toda su dentadura. Ambulatoria, por decirlo así, la atención. Exactamente. Y algunos, nada más un 20%, necesitan ya una operación. Cuando ya tienes que hacer algo ya más intensivo para poder lograr arreglar su dentadura. ¿Qué es la mayor incidencia? Hablando de padecimientos, hablando de... Lo que pasa es que los niños con capacidades diferentes, también su dentadura es muy especial. Entonces, ¿a qué me refiero? A que fácilmente se les puede deteriorar. Entonces, hay que hacer atención preventiva y también correctiva. O sea, y hay niños, por ejemplo, con el labio leporino que también necesitan la atención. Entonces, ahí hay algunos que necesitan también más, una operación más intensiva. Que como ese tipo de operaciones son altamente costosas, la gente con capacidades, digo, con recursos económicos limitados, no es tan fácil que lo atiendan. Y la verdad es que no es nada más regalarle una mejor sonrisa, sino también cuando los niños batallan con su dentadura, su nutrición es diferente. Y entonces... Ya va ligado. Va ligado a su salud también. Claro. Entonces, es el impacto que tenemos positivamente con este programa que trae. A ver, entonces, estamos hablando de niños con qué tipo de discapacidad? ¿Motriz intelectual también? Sí. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que manejan? Los doctores son los que manejan ese tipo de diagnósticos. Yo no soy doctor, sin embargo, los niños, por ejemplo, con síndrome de edad... Síndrome de edad, labio leporino. Labio leporino. También niños con algún determinado... PSI, lo que llaman parálisis cerebral infantil. Parálisis cerebral infantil. O sea, todos los que ellos catalogan los médicos, que es gente que no está todavía normal. Y entonces, nosotros apoyamos a eso. Y cómo le han hecho en estos 35 años, porque luego me imagino que el estrés está todo lo que da, porque conseguir recursos no es nada fácil. Sí, sí, sí. Tenemos eventos recaudatorios como conferencias empresariales, conferencias también para padres de familia, cómo educar a los niños, conferencias de desarrollo humano. Tenemos carreras atléticas y también tenemos donativos de algunas empresas que nos donan y aportan también. Y bueno, pues eso nos lleva a que el reto y la responsabilidad es hacer muchos eventos recaudatorios. ¿Cuántos eventos hacen al año? Ahorita, es la primera vez que empezamos a hacer eventos. Desde la pandemia nada más hicimos uno. Entonces, porque realmente, pues, no... Se paralizó todo. Se paralizó todo completo. Ahí sí estuvimos batallando un poco. ¿Y cómo lo hicieron? Con la atención a los niños. ¿También se suspendió? No, seguimos nosotros con los recursos, porque teníamos todavía, afortunadamente, recursos para seguir apoyando. Genera el colchoncito ahí. Genera el colchoncito. Pero disminuyó el número de pacientes también por obvia razón, porque no querían ir a los hospitales a llevar a los niños. Imagínate también que se pudieran contaminar. Iban nada más los que de plano se necesitaban carácter más urgente. Ya, sí. Pero ahorita ya volvimos a retomar. Entonces, cuando empezamos a retomar, nos dio un alto en el camino para decir, oye, pues, vamos a romper paradigmas y hacer otro tipo de eventos recaudatorios, como este evento que acabamos de hacer de la lucha libre. Que es nuestro primer evento que hemos... Ayer tuvieron la lucha libre. Sí, ayer tuvimos la lucha libre. Y esperemos que este año, año con año, podamos tener este evento. ¿Ya les sirvió de experiencia? Me imagino que lleno total en la arena. Sí, sí, sí. Sí, fue éxito. Entonces, ahí la idea es que ahora queremos realmente... Siempre hay cosas que apuntalar y mejorar. Y como para nosotros nos sirve de experiencia, como tú dices, pues, esperemos que el próximo año todavía venga mejor. Lo hagamos mejor y recaudemos mejor. Una mejor función también, porque luego aquí en la Comarca Lagunera somos, pues, ya endémicos de la lucha libre o más bien la disciplina deportiva hacia el público lagunero. Y esto permitió que, bueno, pues, hubiera por ahí una aceptación y una identificación, ¿no? Sí, definitivo. Sí, sí. Inclusive cuando vamos a gritar. Ándale, es una especie de terapia y de catarsis que hace la gente, principalmente la gente que a lo mejor ahorita en este momento anda más tensionada, más estresada. Inclusive algunos psicólogos recomiendan que vayan a las luchas a que se relajen también. Es un momento de que se armonice la persona. Sí, claro. Y bueno, pues, aquí, ¿cómo tuvieron el acercamiento con estas empresas de lucha? Primero, se nos ocurrió la idea de hacer un juego diferente y decidimos hacer una función de lucha libre y entonces empezamos a analizar y estudiar y vimos que teníamos un contacto con esta empresa. La arena Tony Arellano. Arena Coliseo Tony Arellano, yo no tenía el gusto de conocerla porque es nueva. Y tenemos otro tipo de arenas aquí en la ciudad, pero cuando vimos la arena nos gustó, funcional, platicamos con el coordinador de luchadores y en función a eso nos acercamos con ellos. Nos dieron un precio accesible porque también ellos comprendieron que para este programa por una mejor sonrisa de beneficio social. Y bueno, fue un proceso de ganar, ganar. Es interesante sobre todo porque vemos que aquí en la comarca lagunera hay muchas causas, muchas necesidades. Veníamos saliendo precisamente de estarle dando de cobertura, Pedro, a todo el fenómeno migratorio y la sociedad lagunera respondió. Y luego hay otro tipo de causas que también responde. Y en este caso, pues bueno, ¿cómo ha sido la respuesta? Antes de la pandemia, ¿cómo colaboraba la gente y ahora cómo vieron con este primer evento? No, pues ahorita nosotros nada más estamos esperando que ya se acabara esta contingencia sanitaria con la pena de seguir con los eventos. Porque también como que nos paralizó a todos la pandemia. Entonces esa inercia que trae de hacer eventos, pues se paró. Entonces volver otra vez a hacer eventos no ha sido tan fácil, no ha sido tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque es otra vez volver a recuperar esa energía, ese gusto por seguir apoyando a la gente que más lo necesita. ¿Cuánta gente participa en el Club Rotario? Ahorita nosotros tenemos unos siete en el club. Siete nada más. Siete nada más ahorita. Estamos en una etapa de recaudar a más gente a que se acerque con nosotros. Porque siete somos ahorita para organizar este tipo de eventos. No, pues es que nos faltan muchas manos. Nos ha hecho muchas manos. Entonces vamos a buscar también tener más gente porque en la medida en que seamos más, esperemos hacer más eventos recaudatorios. ¿Qué requisitos se necesitan para ser un integrante del Club Rotario? Primeramente, que tengan gusto por ayudar. Esa es la médula espinal. Esa es la médula espinal. Sí, sí, porque la idea es que tengas ese espíritu de colaborar con los más necesitados. Que tengas tiempo también y que puedas influir en la sociedad para un cambio significativo. Y cómo es el que podamos lograr acercarnos a la gente que más lo necesita. Como tú lo decías ahorita, por ejemplo, con el problema de los migrantes. Pues hay que ver que también ese problema nada más es de ellos. Es de toda la sociedad. Entonces, o apoyamos o no apoyamos. Entonces, eso va a depender de cómo cada uno de nosotros visualiza el mundo. Pedro, dime algo, Pedro. Bueno, esto me lo vas a contestar después de la pausa. ¿Cuánto gana un Rotario? Me lo comentas después de la pausa. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues bueno, vamos a platicar. Y sobre todo, a que usted conozca un poco más de cerca la labor que hace el Club Rotario. En este caso es Club Rotario Torreón Campestre. Sí, bueno, más adelante, le digo, vamos a platicar de lleno de todas las tareas, todos los eventos que se vienen. ¿Cómo puede ayudar usted que está allá en casita? Pues bueno, también nos va a servir mucho su colaboración. Una pausa, no se vaya. Enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Yo hoy le digo que tengo una plática bastante inusual. Estoy con Pedro Facio. Él es el presidente del Club Rotario Campestre en esta ciudad de Torreón. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues bueno, le platico a grandes ratos. Club Rotario está enfocado en atender algún tipo de problemática social. Y bueno, pues usted sabe que a veces, ahí usted conoce gente a lo mejor que tal vez necesita una operación o niños que requieren un cierto tipo de atención. Pues bueno, hay diferentes clubes rotarios que se encargan de distintos temas. Y en esta ocasión, Pedro Facio nos está platicando acerca de la labor que realizan. Hace unos momentos comentábamos, Pedro, sobre esto que es el perfil que necesita el Rotario para pertenecer al Club Rotario. A cualquiera de las ramas. Y ahorita me vas a decir algunas de ellas porque luego pensamos que todas son las mismas. Decimos Club Rotario y pensamos que es una organización con muchísima gente. Pero ya me irás explicando en este momento. Yo te preguntaba hace un momento, Pedro, ¿cuánto gana un Rotario cuando está haciendo la labor por ahí con ustedes? Bueno, la verdad, esa respuesta es muy interesante. Porque si tú me preguntas cuánto gana un integrante del Club Rotario, la verdad gana muchísimo. Algo que no se puede calcular. ¿Por qué? Porque han hecho estudios de felicidad y una cosa que han detectado que hace feliz a la gente es que ayude. Bueno, pláticame eso. Fíjate, o sea, que contribuye al desarrollo, al apoyo de su sociedad, de la gente que más lo necesita. Entonces, imagínate que ahorita mucha gente anda buscando el secreto de la felicidad, que es el disfrute. Entonces, imagínate, ¿qué más gana el integrante del Rotario? Pues también gana porque el mejor estado de un ser humano es estar en paz consigo mismo. Y la tranquilidad, la armonía, la paz, también la logras ayudando a la gente. Y económicamente, Pedro. Económicamente, al contrario, aportamos. Aportamos. A mí me parece importante que la gente conozca de esto porque luego pensamos y ahí, en la viña del Señor hay de todo. Así es, en efecto. Y hay gente que es muy grata y hay gente que también es muy ingrata. Y a veces la gente piensa que ustedes tienen la obligación de hacerle más llevadera la vida a la gente, a las personas y a aquellos que más lo necesitan. Pero no necesariamente es así. No. Ustedes están porque... Por ese corazón. Por ese corazón. Exactamente. Ninguno de los Rotarios estamos ahí porque... Porque necesitan estarlo tampoco. No, no, no. Ninguno. El que desee estar. Porque una de las cosas que realmente el Rotario sí dona y que vale mucho y que eso lo comprendemos ya casi al final de la vida, es nuestro tiempo. El tiempo es lo más precioso que tiene un ser humano. Eso es. Entonces, ese no lo recuperas. Por eso es cuando a alguien le preguntan, ¿cuántos años tienes? La verdad, respuesta debe de ser, lo sé. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan, ¿cuántos años tienes? No debes de contestar los que ya tuviste. Porque esos ya no los tienes. Esos ya se fueron. Ya se fueron. O los gastaste y los invertiste. Cuando te pregunten, ¿cuántos años tienes? La respuesta es no sé. Porque son los que te faltan por vivir. Esos son realmente la respuesta correcta. Ay, caray, pues está bien difícil para ustedes porque necesitas tener tiempo. Bien lo mencionabas. Pues necesitas también tener recursos. Sí. Hasta para tu gasolina. Exacto. Alcaladarse de una junta a otra, de una a otra. Tener la convicción y tener la vocación. Sí. Para ser rotario. Ganancias, pues de eso no hablamos. Ahora, ¿a cuántos niños has visto felices después de que los atienden ustedes? No. Por ejemplo, al año, platícame cuántos, cuántas personas han atendido al año. Aproximadamente como 100. 100 personas. 100 personas. 100 niños. Es un programa clientelar, por decirlo así. Exactamente. Es un programa frecuente. Es un programa que no ha parado. Es un programa que tenemos desde hace más de 30 años. Y que bueno, ahora para nosotros el reto es, ¿quiénes son los que van a seguir cuando no estemos nosotros? Seguida con este programa. ¿Para qué? Pues para que duren otros 30 años más. Y otros 35, 40. Me imagino que va a ser muy difícil, pues, hacer esa suplencia, ese cambio generacional, ¿no? Es un reto. Va a ser un reto y algo complejo. Sin embargo, bueno, si queremos que prevalezca, porque cuando uno deja de existir, pues el legado es lo más importante. ¿Qué dejaste? No que te llevas a eso. Sino que dejaste. ¿Y cuál fue tu propósito de vida? Y la verdad, dentro de cada uno de nosotros, uno de los propósitos de vida, ojalá que lo comprendamos, es apoyar y ayudar a los que más lo necesitan. Estamos platicando sobre los programas que tiene el Club Rotario Campestre. Y bueno, pues, ellos se dedican específicamente a la atención de niños con algún tipo de problema motriz, algún tipo de discapacidad intelectual también. Bien, ¿y cómo llegan los padres de familia, Pedro, cuando llegan ahí con ustedes solicitándoles una atención? Bueno. En este caso, odontológica. Odontológica. Llegan ahí con nosotros que tenemos el consultor en el Hospital Infantil. Preocupados, me imagino. Llegan preocupados, sí. Llegan, pues, a buscar ayuda, a pedir ayuda. Se le hace una evaluación diagnóstico al niño. Ya se le dice a los papás lo que tienen que hacer. Entonces, los papás que normalmente tienen a un niño con capacidades diferentes, su vida se vuelve un poco más compleja. Pues, para hacerlo más llevadero, pues, nosotros apoyamos con ellos para arreglar su dentadura. Los dos papás, me imagino que tienen que trabajar, tienen que sacar adelante a su hijo. ¿Y cómo le hacen para cuidarlo, Pedro? ¿Tú que has estado de cerca con ese tipo de testimonio? Sí, pues, afortunadamente, aquí en México todavía tenemos una sociedad donde entre la familia se cuida. O sea, todavía los abuelos apoyan y ayudan a los nietos también. Unifica a veces una tía, un tío, un pariente, pero pues, hay solidaridad todavía en las familias de México. ¿Y para qué? Pues, porque no hay muchos organismos que se dediquen a cuidar a los niños. Por una sonrisa feliz, está atendiendo a niños con algún tipo de discapacidad que requieren de este tipo de atención. ¿Cuánto cuesta una consulta o una atención odontológica para una persona que, de alguna manera, quiera pagar? ¿Cuánto le costaría a alguien por fuera pagarle o atenderle? Unos 20, 30, 40 mil pesos. ¿En un tipo de operación? Ya, un tipo de operación a los puros 50, más. Entonces, ¿más? Sí, 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 sí. Caray. Sí, no, sí, haz de cuenta que yo creo que arreglar un diente ya en el sector, puede costar hasta más que arreglar una llanta. O comprar una llanta con el pendiente. Entonces, sí, no es fácil. Entonces, pero bueno, vamos a seguir apoyando y contribuyendo al desarrollo de estos niños. ¿Qué comprometen los padres de familia cuando se incorporan a este tipo de programa? Pues, a que realmente lleven al niño de forma periódica también para, porque tú sabes que, pues también tiene que ver carácter preventivo. Entonces, a llevarlos, a que sigan llevándolos a consulta. Tienen tratamiento, me imagino. Tienen tratamiento, pero también hay que darle seguimiento. Obviamente que a veces hay papás que ya no vuelven. Pero, pues bueno, hay de todo, como tú dices, en la viña del señor, hay papás todavía más que comprometidos. O sea, ¿se atienden? ¿Los atienden ustedes? Ya, pues ya dijeron, ya me se arregló. Y sí, es cierto, está bien alargado, pero también hay carácter preventivo. Es que lo que pasa es que es cuestión también de paradigmas. Hay gente que dice, yo voy al médico hasta que lo necesite. Hasta que lo necesite. O sea, no tenemos todavía ese carácter de prevención. Más de corrección de lo que tenemos. Lo atienden, pero bueno, pues también ahí entra el compromiso moral de cada uno de los pacientes o de los familiares del mismo, ¿no? Así es. Es decir, pues, ay, en señal de gratitud, pues, ¿en qué ayudo? A ver, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿los incorporan de alguna manera? ¿Los retienen para que apoyen en algún otro tipo de actividades? ¿O es a criterio? No, ya es a criterio. Normalmente, pues, ya hemos tenido pacientes que ahorita ya son adultos. Y, pues, nos agradecen, o sea, el impacto. ¿Y fueron atendidos? Fueron atendidos. Y no con nosotros. Ah, mira, qué interesante es eso. Entonces, pues, esa es la gran satisfacción que tenemos de seguir con este programa. Y para nosotros, ¿qué significa tener este programa? No significa sacrificio. Tampoco significa, pues, este, orgullo. Lo que significa para nosotros este programa es un gran compromiso y una gran responsabilidad que tenemos para seguir con nosotros. Me comentabas hace unos momentos que requieren de talento, requieren de, pues, atracción de, por ahí, algunos personajes que puedan apoyarlos con ustedes. Sí, definitivo. Estamos en coordinación con la escuela de odontología, donde ellos nos proveen a los médicos, a los especialistas, y, este, y también con el hospital infantil, donde ellos nos ponen a las instalaciones. Ahí todo lo que tenemos dentro del cuarto de donde está la atención de los, tenemos ahorita tres sillones para atender a tres niños en forma simultánea. De manera simultánea. Sí, entonces, ya en base a eso, pues, también tenemos disponibilidad del quirófano. Cuando el niño necesita operación, obviamente, ¿qué es lo que nosotros ponemos? Todo el material. Pues, lo más claro. Todo lo que se necesita y se requiere. Pero lo costoso también son los médicos, ¿eh? Entonces, cuando tú vas, pues, ahí también el que tengamos esta ayuda profesional por parte de la escuela de odontología es valiosísimo. La verdad, este tipo de programas no se llevan a cabo de una manera aislada. Tiene que haber trabajo colaborativo. Por eso es que el reto no es para muchas personas que estamos atrás de todo eso. Si tú me comentaras alguna lista de profesionistas que, de alguna manera, hagas el llamado para que se incorpore a las labores del Club Rotario, ¿quiénes serían los ideales para poder ayudar? Bueno, este, son odontólogos. Odontólogos. Odontólogos con especialidad para tratar a estos niños con capacidades diferentes. Con capacidades diferentes. Así que, ¿no hay mucho especialista aquí? Este, no, no hay mucho especialista. Inclusive, pues, el reto para estos especialistas es que la atención para un niño con capacidades diferentes es muy diferente. Si así, un niño normal se pone nervioso, se estresa. Imagínate un niño con capacidades diferentes. Tiene que tener el profesionista mucha paciencia, mucha tolerancia. Tolerancia. Sí, y obviamente también, este, mucho sentido humanitario. Ay, caray, pues, está difícil, ¿no? Bueno, me imagino que hay, aquí en la Comarca Lagunera hay muchos doctores que cumplen con esos requisitos. Exactamente. Sí, afortunadamente. Sí, muchos doctores cumplen con eso. Aparte de doctores, aparte de cirujanos, odontólogos. Sí. Que son los especialistas que, de alguna manera, encajarían en este perfil. ¿Qué otros? ¿Pudieron incorporarse con el Club Rotario? Bueno, también lo que son las enfermeras. Enfermeras. También. Son las que asisten también con el doctor. Trabajo social, mi madre. Trabajo social también, porque tienen que hacer una labor de identificar si realmente el niño, si económicamente necesita este tipo de tratamiento. Porque también atendemos a niños que a lo mejor con capacidad diferente que sí pueden tener más recursos y ahí, pues, sí se les cobra con la finalidad de que también se sensibilicen que porque ellos sí pueden pagar para que podamos seguir con este programa para quien más lo necesite. Es lo que iba a comentar, el padre de familia, ¿qué paga? Sí, ahí se les hace un estudio y funciona como está su estudio, su económico. Es como cuando va un muchacho estudiante a una universidad, le hacen un estudio a ver qué beca le dan. Entonces, aquí también, o sea, hay becas del 20%, del 30%, del 40%, del 50% y del 100%. Lo queremos hacer que sea muy justo. ¿Para qué? Porque, pues, si una persona puede pagarlo, pues, lo invitamos a que lo pague. Sí, para que, o sea, para que no perdamos la esencia de que este programa va para quemar lo necesite. Sí, hay gente que dice, oye, nada más, yo sí puedo pagar el 50%. Y estamos hablando del recurso económico del que, caray, cada vez parece ser más difícil conseguirlo. Se ha encarecido la vida. Sí. Y, bueno, pues, de cualquier forma, esto ayuda a que otros que verdaderamente no tienen nada, pues, bueno, tengan la posibilidad de un subsidio, tengan la posibilidad incluso de algún patrocino, porque también me he enterado que no pagan nada a veces la gente que menos tiene. Así es. Bueno, pues, quiero agradecerte, Pedro, el hecho de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué le dices a la gente que quiera colaborar con el Club Rotario Campestre? Bueno, principalmente a aquellos que tengan la oportunidad de colaborar económicamente, que son los empresarios, que se hacen con nosotros nuestro Club Torreón Campestre, con la finalidad de que podamos lograr que nos apoyen económicamente, que nos den una ayuda y pueden recibir también recibo deducido. Eso es lo interesante, porque ahorita, caray, Hacienda está bien filoso. Sí. Sí, definitivo. ¿Algún número de contacto, alguna línea de contacto, redes sociales? Bueno, redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Torreón, Club Rotario Campestre. Muy bien. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Este es Pedro Facio, presidente del Club Campestre, en su visión, Club Rotario Campestre Torreón. Y bueno, pues usted ya tiene por ahí un panorama muy amplio. A veces pensamos que porque este tipo de organismos está haciendo alguna actividad, tienen recursos y a veces es de lo que menos tienen. Pero bueno, pues hay muchísimas voluntades que están de alguna manera apoyando y de eso se trata. Así que cuando usted vea un evento como el de ayer, Lucha Libre a causa, Club Campestre Torreón, ya sabe de qué se trata. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes en punto de las 2 de la tarde, en punto de las 8 de la noche a través de las redes sociales. Cuídese mucho, por favor, porque todavía hay COVID. Cuídese mucho, por favor, porque todavía hay COVID.